Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo se abre paso en el mercado con rumbo a Europa. El Toluca de Ignacio Ambriz, con muy pocos reflectores con comparación de otros equipos de la Liga MX, es ya el segundo mejor equipo del país, solo por detrás de Monterrey. El conjunto escarlata ha podido mantener el excelente nivel de juego que mostraron al semestre anterior y que lo llevó hasta la final, misma que perdieron ante Pachuca. Este fin de semana dieron un golpe de autoridad muy fuerte en contra de los Tigres y su poderoso plantel plagado de estrellas. Claro está que este gran momento del Toluca es el resultado de un excelente trabajo colectivo del club, además del comando de un técnico muy completo como lo es Ambriz. Sin embargo, no se puede negar que hay futbolistas brillando con una luz propia dentro de un plantel muy parejo. Y para muchos, hoy el mejor jugador en el infierno lleva por nombre Maximiliano Araujo, el fichaje de mayor inversión del club este torneo y que marca diferencias que pronto lo podrían llevar a Europa. Araujo suma 7 goles y 3 asistencias este curso, siendo el segundo jugador con más goles producidos en el país por detrás de Henry Martín. Es por ello que el periodista cercano al club Bale, Fantasma, Suárez confirmó que el pasado fin de semana scouts de un par de clubes de Portugal estuvieron presentes en el Nemesio X y quedaron maravillados con lo hecho por el charrúa ex Puebla. De momento no hay certeza de que el jugador salga del equipo, pero dos años atrás fue vinculado con el Porto y parece que el interés está más vivo que nunca. Por otro lado, Nahuel Guzmán discutió con la mascota del Toluca por esta razón. Nahuel Guzmán protagonizó un polémico momento antes del arranque del Toluca vs Tigres, encuentro que ganaron los Diablos Rojos por 3 a 2 gracias al doblete de Carlos González y un autobol del defensor chileno Liknovsky. El portero argentino tuvo un rol clave en las controversias, tanto antes como después del encuentro. En un vídeo que fue compartido en TikTok se ve al portero argentino empujar a la mascota de los Diablos Rojos antes del arranque del partido, cuando estaba calentando. Posteriormente, el arquero regresa a su posición y unos instantes después vuelve con la mascota e intercambia algunas palabras con ella por varios segundos. Mientras se aleja, Guzmán le hace repetidamente el gesto de no. Algunos han interpretado que el portero de Tigres le estaba diciendo a la mascota que no incitara a los aficionados a volcarse contra él, por si hubiera sido poco. El patón también se enfrascó contra los aficionados choriceros al final del encuentro que perdió el equipo regiomontano con uno menos en su once. Le dije, gestos no hagas, encárgate de alentar a tu gente, a tu afición, pero no hagas gestos, comentó Guzmán. Asimismo, el portero de Tigres afirmó que, tras el incidente, no volvió a ver a la mascota y lo calificó como un pelotudo. Vino una chica y lo sacó, lo echó. No apareció más la botarga en toda la cancha. Ya no lo vi más, un pelotudo la botarga, agregó. Por último, Carlos González despertó y se acerca a su mejor temporada de goles en Liga MX. El delantero paraguayo arribó a los diablos rojos con la encomienda de ser el referente que necesitaba el equipo en la delantera. Aunque la primera temporada de Carlos González con Toluca estuvo llena de altibajos, todo parece que eso ha quedado de lado y ahora el guaraní se ha convertido en uno de los delanteros más rentables del presente torneo. En el clausura 2018, Charlie González firmó la que hasta ahora es la mejor temporada en cuanto a cuota de goles se refiere. Gracias a sus nueve goles en fase regular con la camiseta de los rayos de Necaxa, el paraguayo se situó como uno de los mejores goleadores de aquel certamen. Al siguiente torneo, Carlos González firmó otra de sus mejores temporadas en cuanto a productividad goleadora, marcando un total de siete goles. De ahí hasta la apertura 2019, el paraguayo volvió a firmar otra gran temporada con las mismas siete dianas en fase regular.